Hola Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y hoy vamos a grabarles un vlog Aquí vamos con los videonatos Están Popolcom, Azapan, Watts Natalia y Palanqueta Y vamos a ir a Destroyer a mostrar varias cosas y llevamos y así vamos al camino y de allá nos vemos Ya venimos a Destroyer y bueno vamos a ver si vienen datos Bueno, está pingüinita Están los mismos que la vez pasada Bueno, esto no es un chapo Aquí está como la casa de chamoy Ok Aquí está la casa de chamoy Yo voy a comprar una casinil porque no hay casinil porque no hay casinil pero es casi rompilla pero ahora va a comprar lo que te crees y va a comprar empalagatinas yo no sé Ahorita voy a ver qué me gusta ¡Hola! Bueno, seguimos con el vlog porque no grabamos nada solamente en Destroyer un poco porque se nos descargó la cámara mi celular se me descargó íbamos a grabar con el celular de Paula y no grabamos nada Entonces, les vamos a enseñar las pequeñas compras que hicimos fueron, bueno, fueron dos en dos tiendas y mías fueron tres tiendas Entonces, vamos a empezar pero bueno, empezamos con... Bueno, vamos a empezar con esta esta fue una blusa que nos compramos que es igual a blusa y es de... Bueno, en este blusa es Scroptop y así así una de... Es de... Lon... Lunichunis si Lunichunis es de Conejo y Scroptop ya después no le habrán alguna idea yo creo Y... bueno Lo siguiente bueno, les voy a enseñar rápidamente lo que compre que la tienda fue en Mixup y bueno, el primero La primera compre... compre dos de estos paquetitos de las stickers para mi álbum de Sayluna Pablo iba a comprar el álbum pero no había y la otra compra ahí en esa misma tienda fue el disco el disco de Sayluna el de Música Antí y la siguiente vez voy a comprar el otro que es el primero para tener los dos y bueno, eso es todo, ahora sí con las compras de Destroyer compramos lo mismo bueno, o sea, diferentes cosas pero es papilla, medicina leche, las dos que son tres cosas y lo mismo solamente que diferente tipo entonces sí, pero primero con la medicina la medicina que compré yo fue el tenga porque yo tengo ¿cuál tengo? ¿cómo se llama? a ver, déjeme checa, ven seguí en lo que te gusta bueno, yo compré esta que se llama Gordy Body Plus espero que lo haya pronunciado bien si no, pónganlo en los comentarios y es esta que es el líquido que viene de gotitas ahorita lo voy a abrir primero que te la contigo ok, yo tengo dos medicinas y es ah, es Flowers de Bag y tengo Gordy Body Plus y compré tenga porque no lo tengo y pues la verdad es que tenga espacadenturas y todo eso entonces pues es algo esencial que todos deben tener Pablo ya lo tiene y yo no cuando compré yo el Gordy Bul pues ya compré tenga ahora va al revés ahora lo vamos a abrir así ya ya nada más es quitar ya casi así que y el mío es de goterita así el mío es de estos goteros miren, así el mío es así y huele raro este huele súper rico este huele ay, huele diferente al polvo de zapas ay, huele diferente ese huele al ¿qué se llama? laronino sí, laronino de plátano el mío huele diferente demasiado diferente ese huele más rico entonces vamos a poner ahí la cajita de medicina que también está así ganchito ah, perdón les iba a grabar el video quitándole el diente a mi queridísima Natalia bueno pero se me perdió el limán no, no se lo quité ayer y grabé no, no grabé lo que se lo quité y se lo ponía iba a grabar pero se lo perdió entonces bueno la siguiente compra la leche una, dos yo compré casi milk yo compré la que te crece porque yo ya tengo la que te crece pero ya tiene que pero íbamos a comprar las dos el casi verán con el casi repito y no había entonces la casi milk se la voy a dar con el vivero normal que tengo de los negratos porque pues ¿lo abrimos? eh, pues ahí no hay que abrir ¿cómo así? no, así ok acá está la cucharita y todo las cucharas son diferentes estamos grabando y esto está más grande hoy lo siguiente es la papilla yo compré en Palagatina es para todos es para es para y también para Mazatran porque es como si delicios y para Watt no para Watt ya tenemos la casi papilla y es esta igual te la puedes dar ajá y es que no tengo porque no había no, no compramos íbamos por casi papilla también pero no había yo creo que vamos a quedar por internet el casi verán y la casi papilla entonces yo la verdad es que pues cada veneno te tiene cuando sale tiene su papilla especial pero pues yo me voy por sabores por ejemplo puedo comprar todas para hacerles un pastel o así para su cumpleaños o así entonces ahora la que compré fue Pumple Cake que es etapa 1 la de Pablo es etapa 2 por cierto que porque me gustó es amarilla y ya la voy a oler y todo dice sabor vainilla glass entonces pues me gustó y es para los ñoñitos pero pues igual se lo puedo dar a palanqueta y también yo creo que a mientras a Natalia porque ya ya cumplí es una semana dos dos semanas bueno yo cumplí dos semanas con ella porque la primera semana ella se le da comida normal entonces sí son las dos le quitas el diente entonces aquí está de todas maneras sin caras por internet nosotros siempre guardamos el despedido sí yo siempre tengo la base de nariz y es todo lo que cortamos sí yo aquí tengo la de que te canta ah vamos a abrir la guía 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 no por mal abrirla bueno le voy a girar nadie la abre bien a veces tienes que quitar la cinta de aquí y se abre por acá de cuando ya la sentí sí ya la sentí le pondré pausa pero está muy lejos la cámara aquí está miren se abre así si sea de aquí y ahora saca la papilla y así no rompes nada el paquete carla les va a hablar no sé de qué ok entonces aquí está la papilla ah tiene más claro claro que sí bueno yo no la voy a abrir la verdad porque ¿qué tiene así? listo por fin la tengo de la otra entonces ahora también también tiene más papel ahora por aquí están ya igual voy a comprar después de esta porque igual le sirve a palanqueta y el color me encanta yo voy a comprar diferentes colores no me importa es que sí sale especial para cada alumnado pero no importa que se realice a otro alumnado la primera nos dijo que no importa entonces por eso por eso recumplé bueno esto fue todo por el video no se olviden de darle like suscribirse por esperen 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 por este lado de acá por acá por acá y o abajo más bien es abajo la actualización es abajo suscríbanse abajo 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 aquí abajito dan un botón de suscribir y compartir con tus amigos para que vean nuestro canal y agregar a favor recuerden que es el primer video del canal también por cierto déjenme decirles grabamos ya muchos videos dando bienvenida pero no los hemos subido va a estar primero este así que bienvenidos a nuestro canal y ¿qué más? agregar a favor favoritos y bye 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 Gracias por ver el video.